Nuevo Sol, Jefe Sí, de hecho, estamos ya dándole continuidad a la calle Matamoros, que bueno, es la parte que nos faltaba terminar y en este ejercicio lo vamos a llevar a cabo. Obviamente es una mezcla de recursos del fondo 3 y de PEDEM. De igual manera, el día de hoy estamos iniciando la calle Aldama, donde también vienen las mismas características, la mezcla de recursos del fondo 3 y PEDEM. El total de esas dos obras importantísimas para nuestro municipio suma alrededor de 6 millones de pesos. Obviamente es una obra integral donde estamos metiendo drenaje peculiar, estamos rehabilitando lo que es el drenaje normal y todo lo que es el sistema de agua potable. En el fondo 3 tenemos un recurso de más de 8 millones de pesos, donde obviamente la característica del municipio es que las comunidades deciden en qué obras aplicarse. Ya se hizo obviamente el sondeo, ahí la consulta ciudadana y ellos ya determinaron. Los recursos se van aplicando conforme nos vienen llegando las administraciones, entonces ya están programadas. A donde no solamente rehabilitamos el drenaje, el agua potable, la pavimentación, sino que se involucra la sociedad, arreglando sus fachadas y obviamente dándoles el cambio de imagen urbana que nosotros venimos comentando. Y que la sociedad nos ha estado apoyando muchísimo y que consideramos que estas obras van a ayudarnos a contribuir a todo eso. Y tenemos ahí un recurso ya trabajado, ya nada más estamos en los últimos detalles, para poder llevar a cabo la iluminación artística del convento de San Guillermo Abad. Un recurso muy importante que logramos nosotros de alrededor de 6 millones de pesos. Si se llega, bueno ya se tiene el recurso, ¿para cuándo se estarán dando inicio con estos trabajos de iluminación? Sí, según el estimado que tenemos sería el recurso recibir alrededor de julio, estaríamos iniciando la obra inmediatamente para que antes de julio de año tengamos ya la obra terminada. En el sector turístico, ¿cómo está trabajando Totolapa Antigua y proyectos? Sí, bueno esto es parte también de ese proyecto, nosotros ahorita estamos con unos talleres que le llamamos talleres de tierra, que se están tratando de rescatar casas antiguas, con la idea de tener ahí un vestigio de lo que fue el Totolapa Antiguo, y que en su momento también puede ser un atractivo turístico. En otras situaciones estamos viendo las reglas de operación y todos los requisitos que se necesitan para poder iniciar el trámite, para lograr que Totolapa Antigua sea pueblo con encanto o pueblo con tradiciones. ¿Tenían pendiente para ir a reconocer algunas comunidades indígenas para gestionar más recursos? ¿Cómo vean esto? Estamos muy avanzados, de hecho ya la documentación se entregó, ahorita ya está en trámite en el Congreso del Estado. Bueno, consideramos que no tardaría mucho en que se someta precisamente al Plenum ahí, y se pueda aprobar nuestras comunidades como comunidades indígenas, y obviamente nos abre una puerta muy importante para poder aterrizar recursos en estas comunidades. ¿Cuántas comunidades? Son seis comunidades, de hecho estamos incluyendo todas, todas las del municipio, para tratar de lograrlo más. Pues como siempre agradecerles a ustedes a la ciudadanía y decirles que estén al pendiente, seguimos con más obras y obviamente seguimos gestionando, tenemos varios proyectos ya ingresados y consideramos que van por camino y que podamos tener ciertos recursos que en este momento nos reflejaremos en obras. Gracias.